Es hermoso, precioso el día hoy, muchísima gente nos acompaña, esto es el fervor patrio, se respira patria, digamos, todo este 25 de mayo en todo lado, muchísima gente, muy linda sensación, es como volver a nuestras raíces, aquellas raíces que nos destacan, como argentinos, como ser nacional, y juntos, siempre juntos, porque esto hace a la patria, las patrias somos cada uno de nosotros, y en la esencia del argentino está el desfile, está en la fecha patria, y cómo no festejarlo, así que un gusto enorme, puede salvarlo todo, yo fui herido en combate, me sentí en la guerra, estuve muerto, mis amigos me dieron por muertos, fui abandonado por ellos, porque naturalmente me vieron, me había perdido el conocimiento un buen tiempo, pero increíblemente creo que Dios me sacó entre los muertos y aún mis mismos compañeros, camaradas, no pueden creer, digamos, que yo haya salido del mismo infierno, y hoy, bueno, vivo acá en Corrientes, soy ministro del Evangelio, soy capellán, y es un gusto enorme poder salvar a toda la gente aquí de Corrientes.